Sé que estuvo por unos planes que se estaban trabajando, que viene de la gestión anterior, los cuales estaban al frente de Martín Sabatella, me parece, que había habido algunos problemas y en el marco también del Estado en tu barrio, que están trabajando en estos días por Mariló, se acercó la gobernadora y no sabría decirte si fue fuera de agenda, pero la agenda que nosotros teníamos no marcaba que iba a venir, así que un poquitito los representantes de Moreno quedamos al margen de esa reunión. ¿Ese no acompañamiento, esa incomunicación, marca una crisis entre los referentes locales de Cambiemos y la provincia o la nación? No, no, creo que a lo mejor la gobernadora, enterada de la problemática, pudo haber hecho un cambio de agenda de último momento y a veces los tiempos no te dan para las comunicaciones. Lo que sí sé es que no estaba en agenda marcada esa visita a Moreno y posiblemente haya sido un cambio de último momento. ¿Vuelve Coppola mañana al Consejo? Sí, mañana Leonardo Coppola regresa nuevamente a la banca, así que... ¿Deja su cargo en la nación, digamos? No, no, él no tiene incompatibilidades para lo que son los cargos, él le había pedido un tiempo como para poder organizar todo lo que era la nueva función, lo cual me pareció más que prudente, porque era una función bastante importante y amplia, y bueno, ya tiene todo el equipo organizado, él tiene ya todo el trabajo básicamente puesto donde él lo quería tener, con los equipos armados, con la gente en el territorio, así que vio la posibilidad y creo que también fue parte de lo que el partido le pidió que vuelva a asumir la responsabilidad que tenía con la gente de Moreno. Va a compatibilizar las dos funciones, va a seguir en la nación y vuelve al Consejo. Exactamente. ¿Esto también marca que no cumplió las expectativas el concejal Castillo? ¿Hubo algún roce interno con la banca de Castillo? No, no, en absoluto, yo estuve básicamente coordinando las funciones dentro de lo que fue el espacio ahí en el bloque y el concejal Castillo se manejó perfectamente dentro de lo que es el ámbito de las comisiones, dentro de lo que es el ámbito de los lineamientos políticos del partido, más allá que él es perteneciente al Frente Renovador. Siempre aclaró eso. Exactamente, él se manejó en lo que es en el ámbito del Consejo y lo que es en el ámbito institucional de Moreno de la forma más correcta, no hay objeciones al respecto de la actuación de Castillo. De hecho, es una persona que recién estuve hablando con él y no marca ninguna brecha, no marca ningún tipo de separación. Nosotros somos gente amplia para todo lo que sea el diálogo, siempre ponemos al ciudadano por delante en cualquier tipo de debate, más allá que tenga características políticas o diferencias ideológicas, pero Castillo vino a trabajar por la gente de Moreno y eso se vio reflejado en las comisiones y en las votaciones que hemos tenido en el recinto. Concejal Joao, el acefismo cobró mucho protagonismo dentro de Cambiemos en los últimos meses con el manejo de varias instituciones. ¿Esto también profundizó algunas diferencias entre ustedes? No, para mí, básicamente, yo soy una persona que tiene memoria y hasta hace poco estaban en el Frente Renovador. ¿Esto indigna, molesta, provoca algo? Yo institucionalmente, a mí nadie del partido me ha dado ningún tipo de notificación oficial acerca de quién es hoy el conductor en Moreno, más allá de que algunos dicen o se autoproclaman como conducción de Cambiemos, no ha habido internamente ningún tipo de notificación. De hecho, ahora, viernes en Morón, tenemos una reunión netamente de partido, así que ahí vamos a ver realmente quiénes están las personas que hemos llevado adelante la campaña y que hemos sostenido la campaña de Mauricio Macri, presidente, y María Eugenia Vidal. Es decir, yo me remito a 6, 7 meses atrás, donde los protagonistas no fueron precisamente estas personas. Cambiemos de Moreno, ¿no está en crisis entonces? No, en absoluto. Nosotros seguimos manteniendo el bloque de Moreno, de hecho, Leonardo Coppola está regresando, Mari Melamed, por un tema de salud familiar, mañana no va a poder estar, pero con el concejal Jiménez, yo el otro día estuve reunido con él y con Fabián Ferraro. Nosotros seguimos armando políticas y proyectos dentro de lo que es Cambiemos.